Octavio, quisiera escuchar su opinión sobre el caso específico de Canelo Álvarez. Ya ves que ahorita pues algunos lo consideran uno de los mejores libra por libra y hay un debate fuerte en los distintos medios de comunicación al respecto. ¿Por quién me preguntaron, perdón? Canelo Álvarez. Ahora no conozco a nadie con ese nombre. Excelente respuesta. Seguimos hablando de boxeo, estamos hablando de qué deporte. A ver, señores, se los voy a poner muy fácil desde mi punto de vista. Y me allano a cualquier persona. Obviamente yo sé que Canelo tiene muchos, muchos seguidores, pero también tiene muchos detractores. Para mí, yo no me voy a poner a lo mejor un poquito más en contra de lo que podría estar a favor. A mí no me ha convencido, a mí en lo personal, no me ha convencido. ¿Por qué? Porque ha sido el único peleador que después de que gana campeonatos, los devuelve. O sea, ya le gané a Covalet. Claro. Ah, pues ahí voy de regreso. Campeón, que se deja de ser campeón. Pues atesora a sus campeones porque sus famazos le valieron. Ahora, si revisamos un poquito la historia a corto plazo del Canelo, pierde con Erisland y Lara, que regalaron la pelea. Con Miguel Cotto, Cotto debió haber sido empate. Con Julio César Chávez Jr., obviamente le pega una paliza porque de la olla, a peso pactado, le pone un candado al hecho de que si se pasa, por libra que se pase, le quita un millón de dólares. Yo vi a Julio César Jr. que le ponían algodones en la boca porque no podía tomar un gramo de agua porque si iba el peso para mí. Eso, señores, se llama, es ser criminal con un boxeador arriba del río. Lo secaron. Julio César Chávez Jr. subió seco. Si hubiera peleado en su mismo peso bien, no hubiera sido tan fácil. Yo no digo que pierde o gane. Yo siempre he sido 100% imparcial. Yo no tengo nacionalidad a la hora de llevar mis puntuaciones o a la hora que me subía a un río. Siempre fui imparcial. Si eran mexicanos contra cubanos y ganaba el cubano, pues el cubano. Si ganaba el gringo, pues el gringo. Porque es la única manera como se puede uno mantener realmente con certeza para sus comentarios y para realmente poder dejarle algo al boxeo que a nosotros nos ha dejado mucho. Octavio, brevemente, cambiando un poquito de tema. ¿Se acuerda usted de esa pelea de Canelo contra Cotto? Cotto dejó vacante su cinturón para no pagar la sanción. ¿Ese título tenía que haberse quedado vacante o está bien que lo haya disputado Canelo solamente? No, debió haber quedado vacante. Desde mi punto de vista, debió haber quedado vacante. Porque si lo hubiera perdido en la báscula, ahí sí lo hubiera podido disputar, ¿no? Efectivamente, que son dos condiciones totalmente diferentes. Una cosa es que diga, yo no quiero pelear por el cinturón. Y otra cosa es que no doy el peso y entonces lo pierdo. Pero ese tipo de detalles que ha tenido el Canelo, de que, oye, Canelo, tienes miedo. Cuando yo nací, el miedo ya no existía. Y ese tipo de declaraciones, pues, es cierto, no es cierto. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Yo lo tengo aquí ante mi vista. Sí, no, sí. Claro, yo también lo escuché. Son cosas que públicamente se dicen.